Hola, buenas noches a todos, soy Elsa Farrús, todos me conocéis de los vídeos y de la página de Reiki Practices en Extensional Work. Bueno, ¿qué ha ocurrido hoy? Hoy día 4, esa fecha anónima que nadie conoce, pero que todos hemos sentido en el corazón y que ha sido una fuerte, fuerte aceleración en nuestras vidas. Entonces, especialmente algunos han sentido crisis de ansiedad, palpitaciones, cambios de ritmo, como si no pudieran ajustarse a lo que estaban viviendo. Bien, pues vamos a hablar de todo ello. La Tierra cada año siempre está más cerca del Sol los primeros cinco días del año. Por eso tiene mayor velocidad y nos da la gran oportunidad de eso que pensamos que se nos cumplen los deseos. Es porque en realidad hay más energía presente y tenemos la ilusión de enfocar. El foco es la clave absoluta de todo cuanto vamos a vivir a partir de ahora. Lo hemos contado muchas veces, pero especialmente en este momento en la Tierra es un plazo, un plazo muy concreto para que ahora más que nunca vivamos y expresamos quiénes somos. Se nos va a pedir muy, muy presente el cuerpo físico. Lo dijimos hace unos vídeos y lo vuelvo a explicar ahora. Vamos a tener que estar muy constantes y veréis que vuestro propio cuerpo va a rechazar los aditivos, los colorantes, va a rechazar los congelados, los precocinados. Podéis hacernos todas las pruebas que queráis de intolerancia alimenticia, pero en realidad estamos intolerando la frecuencia en que se cocinó, los plásticos que los llevan, los antibióticos que los conservan, el maltrato de los animales que lo forman. Nuestro cuerpo va a ser muy selectiva y nos va a pedir, además, que sea la clave de todo y la presencia en todo. Nos va a pedir un compromiso firme en sanarnos y alejarnos del miedo. Y para ello implica el amor a uno mismo y cocinar, sentarse, descansar, es parte de ese amor orgánico. Vamos a tener que tomar litros de agua, pero muchos, de verdad, más que nunca. Y evitaréis los síntomas, sobre todo, incluso el mal humor o los dolores de cabeza. Vamos a tener que vivir estos días observando lo que no es mío, lo que sigo haciendo por fidelidad, por conocimiento de... Definir la propia identidad es la prioridad de todos estos días. Porque necesitamos, por un lado, poner límites, aquellas energías que nos invaden y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de no proyectarnos el futuro. Eso es algo muy difícil, aunque no lo creáis. Venimos de la cultura del objetivo, la meta, el llegar a, el ser a. Y ahora el cuerpo crístico nos pide, permanece, observa, vive, integra, no hay que llegar, hay que estar aquí. Aún no es el tiempo de la acción final, es el tiempo de la acción temporal, pero no de la final. Por eso es muy importante, ¿de acuerdo? Que entendamos que es un momento de mucho trabajo interno, un trabajo sin tregua. Este mes y el mes que viene van a ser días de trabajo sin tregua. De aún diréis, ¿cómo es posible si llevo toda mi vida vaciando emociones, si llevo toda mi vida quitando historias y otra vez tengo que volver a escarbar, para arriba, para abajo? Sí, porque hemos entrado en una nueva línea del tiempo, la línea de la co-creación. Es decir, ahora sí que si yo no enfoco, y fijaros bien que vamos a volver a repetir algo que es muy importante. Yo no puedo pensar que el miércoles voy a ir al mar. Yo quiero sentir paz en el mar y a lo mejor voy ahora mismo o a lo mejor ir el mes que viene. Dependerá de la cantidad de paz y amor que me dé la posibilidad de ir al mar. Eso es la importancia del momento actual. Eso es lo que tenemos que entender. Estamos en el proceso más profundo de transformación del campo mental y de amor a lo humano. ¿Por qué? Porque el servicio y el gozo se encuentran a través de la elección. No van a servir las señales, las proyecciones al futuro, sino la decisión. Decisión, voy a coger el coche y el coche aparece. Si no tenemos, nos lo prestan. Si no, nos lo alquilan, pero de la forma que no imaginamos, que no proyectamos. Porque estamos en un final de ciclo, ¿vale? Como un final de carrera y estamos terminando las asignaturas más importantes. La libertad, el compromiso con uno mismo, la flexibilidad absoluta, porque el cosmos es un conjunto de realidades cambiantes y según nosotros elegimos a través del amor, vamos a unas o vamos a otras. Y sobre todo, la aceptación de una nueva velocidad. Todo es mucho más rápido, todo es mucho más profundo. Es un año de muchas lecciones espirituales y muy profundas, pero especialmente estos tres primeros meses. Y de aplicación de todas las herramientas que yo poseo para poder asumirlas. Sin foco nos vamos a perder, nos podemos desintegrar. Cuando nosotros, a veces me llaman personas, no sé qué ha ocurrido de golpe, no viene trabajo, no encuentro piso, mi pareja se ha ido, se producen vacíos energéticos. Si yo no quiero vivir en pareja, si yo no quiero tener ese negocio, si yo no quiero seguir en mi propia vida, mi ser de luz no va a estar en esa frecuencia. Y lo que no está en esa frecuencia, o sea, lo que no está en la planta 3 de mi ascensor, que es el chakra corazón, no va a poder ser ni alcanzado ni a quedarse en mi vida. Porque mi corazón está en la planta 4, y en la planta 4 no hay las mismas escaleras, muebles y personas que en la planta 3. Y eso es lo que vamos a aprender a integrar, el foco y la frecuencia real de nuestro corazón. Por eso se nos pide que seamos muy fieles al sentimiento más profundo, mientras cambiamos de ciclo, el de Elsa, el de su ciudad, el de su país, el del inconsciente colectivo y el del planeta. Todos se sostienen por mi corazón, así que para no volvernos majaras, intentando saber qué nos pasa, es mucho mejor dar ese espacio de descanso, de concentrarnos, llenarnos de luz. La meditación es la clave para que no se me desordene lo exterior. Hay un nuevo ciclo de división, y lo estamos comprobando, muchas almas están marchando rápidamente. Yo llevo ya tres personas importantes en pocas días en mi vida, y son decisiones de su alma que debemos acompañar y respetar. Es por eso que hemos de estar más serenos que nunca, arropados por nuestros ancestros. Veréis que os acordáis mucho de los padres, de los abuelos, de cosas, de movimientos de la familia, y diréis, bueno, y ahora, ¿por qué me asalta esto? ¿Qué me aporta esto? Pues esto me aporta el grupo de almas que están a mi alrededor, y que hasta ahora podía sentir que me amaban o no, podía verlos o soñar con ellos. Ahora no hay separación entre planos. Los sentiré presentes, los sentiré en gestos, en diálogos. Vais a ver una grandísima conexión con todo el clan ancestral. No con el papá, el abuelo, el tío y el hermano que conocí, sino con su yo superior. Y al mismo tiempo una grandísima conexión con lo que llamamos los reinos. Es decir, el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo etérico. Es decir, y perdón que me he vuelto a repetir la palabra, es decir, imaginaros que yo tomo una decisión. Es más, es que si no hay decisión, no hay vida. La vida va a ser elegir, 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 elegir. Y entonces se configura la realidad. Esa mañana yo había quedado con Santiago Essence, y con su mujer Ruth, y con mi marido José Luis. Y mi niña interior iba cantando en el coche, porque aunque era un encuentro de vernos, de amigos, y también era una parte de un proyecto del libro de Santiago, al mismo tiempo era como una sensación de expansión, de hoy voy de excursión, como cuando eres pequeño. Bueno, pues nos han regalado cinco arcoiris. O sea, cuatro gotitas de lluvia, cinco arcoiris. En diferentes tiempos, desde que nos encontramos hasta que nos fuimos. Os parecerá una tontería, pero ¿qué estoy trabajando yo desde hace varios días que estoy subiendo meditaciones? El rayo cristal arcoiris. Eran arcoiris de siete colores y enteros, en diferentes puntos de Portugal. Entonces, imaginaros qué belleza. Es decir, yo me atrevo a expandir mi corazón, y es como que el otro plano juega con esa niña interior que está contenta, y le regala lo que más ama, los arcoiris. Y eso es algo que pongo en mi ejemplo personal, pero que os va a ocurrir a todos. Tienes que daros tiempos para el corazón, tiempos para el juego, tiempos para el descanso, y también vamos a sentir que no hay distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, somos lo que decimos, y como lo digamos, no nos va a gustar nada lo que seremos, lo que venga y lo que nos va a caer encima. Vamos a ver que tal punto hemos sacado la palabra, aparece la realidad, porque eso es co-crear. No es esperar una señal que me diga que debo coger este tren, no. Me subo al tren y aparece el billete para lo nuevo. Y esa elección es tuya, es el respeto a lo más íntimo de tu corazón. Y no se la podemos delegar a nadie, ni a un tercero. Y aunque salgamos mal parados de algunas decisiones, hemos de entender que son lecciones hermosas para subir la frecuencia del corazón a otro ritmo, a otro biorritmo. Y muy importante, para aprender a concretar tu propio mundo, para entrenar la realidad. Tenemos la teoría de cómo se mandaban bolas de luz, se cerraban karma, se deshacían relaciones, se ponía autotratamiento en los chakras, pero ahora, ahora simplemente el respirar hondo y dar una palabra, se materializa. Vamos a manejar grandísimas dosis de energía, el triple que en los pasados meses. Y por ello hay que aceptarnos como somos, para que cada uno actúe desde su presencia. Ya no podemos intentar ser otra persona. Ahora, ¿que tengo el culo gordo? Pues tengo el culo gordo. O me muevo o lo acepto, no hay otra opción. Pero no puedo hacer ver que no soy yo, porque no puedo expandir la materia en un corazón que se cierra a sentir lo que es por sí mismo. Es crear un mundo, pero para ello hemos de poder entender que mi realidad exterior es en realidad el reflejo de mi alma, es el secreto de mi vibración. Cada uno de nosotros tenemos una música interna, un sonido. Y eso ha estado disfrazado por el ruido y el barullo de la mente. Ahora más que nunca la vamos a escuchar. No habrá droga, no habrá químico que la tape. Fijaos que las familias que han tenido personas con demencia senil, mayores, enfermos mentales, están teniendo desde hace varios días episodios muy fuertes de brote. Porque los químicos no están parando eso. Porque el llanto o el dolor de ese ser debe ser escuchado. Cuando una sombra, un miedo, un llanto se verbaliza, se disuelve. Y eso es lo que vinimos a afrontar los puntos de huida de uno mismo para disolverlos. Y crear puntos de luz en donde hasta ahora solo habían inventos y creencias humanas. Así que es un mes apasionante donde o te responsabilizas de tu vida o te responsabilizas. No hay de otra. Y donde las decisiones que debíamos haber tomado el mes pasado, del año pasado, desde hace cuatro años, debían estar ya cerradas. Porque ellas vienen para que las disolvamos y podamos expandir la propia luz. Un beso a todos y feliz noche.